Hey, hey, hey amiguitos, yo soy Chris Brother y esto es Lords of the Fallen Y aquí está mi amigo de ojos, azulito claro, claro que sí, vamos para allá Vamos a darle a iniciar el cronómetro para no pasarnos Y vamos aquí, 15 horas ya 15 horicas La verdad es que hemos estado dos capítulos dando vueltas ahí como tuntos Que ahora no sé si se habrá solucionado Vamos a ver que me acuerdo que hay los perracos estos malvados Que a ver como los soluciono yo para matar a esta gente A ver Aquí está el tío este Tío moñas No Es que no sé por qué sale siempre Si yo no los he cambiado, ¿por qué sale? Y se va así Ahora A tu casa Y los perracos están ahí fuera, mire Mira el perraco, mira el perraco ese malvado Uy, ¿qué le pasa a hacer así con el cuello? Vale, aquí estaba este Que creo que el señor este de la puñalada Es lo que explota Vale Para todo esto, pues acaso viene el señor del pináculo Recuerdo un poquito de experiencia Pero tampoco mucho Aquí que estaba Aquí había un cofre Y están los perracos ahí fuera Uno como de veneno y otro como de fuego A tu casa también Vale Es que claro, con los dos perracos no puedo De uno en uno sí Pero con los dos Creo que no Vale, por ahí Y por aquí es donde subimos Soy lobezno Muerto A ver, atontado Muerto Y a lo mejor no hace falta ni matarlos Bueno, sí, es que creo que en la plaza había un Como para entrar A la sala aquella que no habíamos podido entrar Ya estamos Eres un guarras Eres un guarras Te piso y te machaco Que tengo mucha estamina A ver, otro guarrillo de estos Venga A ver tú, guarrillo Ahora sí que me ha dado Y te reviento Es lo que te pasa Me tomo Y quién ha cambiado esta posición Ahora tengo súper, súper fuerza Súper fuerza Tengo súper fuerza Ahí viene el señor este Me reviento Cosa mala Ahí está el otro perraco Vamos a coger esto Uff Atontado Que no me golpees, eh Que no me golpees Que te... Vamos a comer A tu casa A tu casa Que sí, que sí A tu casa Bueno Vamos a ver si podemos con los perracos Vamos a ver si se recupera lo de la puñalada Y por lo menos darle a uno de estos Puñalada Ven aquí, ven, perraco Ven Ven, perraco Ven, perracao Ven, 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 ven Mira como estoy, mira como estoy Perraco Que viene, que viene, que viene, que viene Ahí va, perraco Sí Sí No, ven, ven A toda la tostada, ¿no? Tú quieres comer la tostada Ahí, perraco Vale, perraco Vale por él Perraco No, no, no Vuelve, 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 vuelve Me cago y no me cuento Tengo que acordar de que estaba envenenado Bueno Ya sabemos Trabajando la vida y no me está tocando Este Creo que me va a subir en magia Porque creo que lo que pasa es que la barra de esa mina es muy larga Pero la de magia es muy corta Entonces es lo que pasa A ver a este Este le voy a dar con todo un producto ¿Y por qué huye? ¿A dónde ha huido? Me cago en A comerme a mí y a todos los gordos A la vez Está atontado Vale A este le damos puñalad A la trapera bien Pongamos esto Vamos a ponernos esto de fuerza Y para arriba Madre que te No, no, no Que me ha lanzado como si fuese un pelele ¿Qué hace? Hace cosas raras Ah, que está recuperando vida Mira cómo recupera vida Es la atontada Anda Perpiñán Venga, siguiente Tú Gordo cantiflas Eh Esas flechitas te las metes Pues nadie te diga, eh La estamina La estamina Bueno, ha muerto esta la reina Venga, otro Otro más para el bote A ver, los monosavios estos Uh Monicle Ven, ven Ven, ven Que te voy a dar No corras Mira cómo me da vueltas alrededor Se han vuelto más sabios estos, eh Madre mía Se han vuelto sabios Poción Hola Otro reventado Vamos esto Y a este le vamos a dar candelita Candelita final Veamos aquí Nuestros punticos Viene otro A ver si recuperamos esto Para hacer el hechizo Muerto Muerto, matado Aquí no queda nadie más, ¿no? No, creo que no Bueno, a ver si me cargo a los Perracos estos de la plaza Porque es necesario Pero solo de uno en uno, eh Este me nena, cabrón 500 de vida le he quitado Y mira, mira, mira No le he quitado nada Sí, sí Ya me ha golpeado Otro 500 Sí, está echando el veneno en el cueste ¡Se reviento! ¡Ve que explota! La madre que te parió Y siguen las cápsulas ahí por el aire Verdecicas Vamos a ver el de El señor este de fuego Señor de fuego Aquí en la plaza no hay nadie más, ¿no? Te voy a dar lo tuyo Ven aquí, ven No, ¿para qué te vas para allá? Señor puñaladas Señor puñaladas Señor puñaladas Señor puñaladas Venga, a ver si le comemos al señor puñaladas Y le damos al perraco este Su... Calderita fina Ahí viene Ahí viene No se cansa No se cansa Sí Vamos a comer Todos los gordos Se me mata Se me mata Se me mata Se me queda aquí Aquí no me das ¿A que no? Atontado Estoy aquí detrás Estoy aquí detrás A tu casa ya Perraco Es que está yo también Perraco malvado ¿Cuántos puntos tenemos? 8.000 Y nos faltan Ah, mira De hechizos Puntos de hechizo No, pero yo quiero darle A magia A fe La fe Hay que subir la fe Bueno, pues yo creo que ahora Sí que sí Se puede entrar por allí Que creo que es Por donde hay que ir Que creo que es por donde hay que ir Vamos a verlo Aquí hay un cofre A ver que hay Cogemos Mediana De cabeza Y de pecho A lo mejor estos son mejores Vamos a mirar A ver De pecho Esta Pesada y mediana Subo Y en peso 5.50 ¿Y cuál es la que tengo puesta? 3 Yo creo que podemos llevarla Ole, ole Estamos guapos Y de De ¿Cuál era la otra? Ya no me acuerdo cuál era El guantalete era Sí, este Mediano Y vale De momento el peso está bien Pues yo creo que bastante bien Y yo creo que por aquí Se podrá entrar Exactamente Bueno, ya hemos avanzado Hemos avanzado Perracos muertos Que cuando volvamos por aquí Volverán a estar Y ya podemos entrar aquí Que saldremos A ver donde salimos Yo tengo la teoría Que salimos Míralo Míralo Donde salimos Míralo Donde salimos Estamos guapetones Con este traje Última voluntad Espada grande Y retenedor Feroz A ver si se A ver si es mejor Ese escudo Escudo vacío Era retenedor Feroz Escudo de cresta Escudo de torre No sé cuál es el que me ha dado Retenedor Feroz No puede ninguno A ver si Bueno Con nada Y la espada Era una espada pesada Así que no Creo que no es Sirva de mucho Si pudiese vender Todo esto que tengo Bueno Vale Esto Aquí es por donde hemos entrado ¿No? Sí Vale Y por aquí También vamos a romper Aquí hay unas runes ¡Ah! Mira aquí está nuestra amiga Te contarán una historia If you know how to listen You don't say Take this It will show you what I mean What did the signs on the wall say? Old stories mostly I mean They mean nothing much to me But they might help you in your search Using the stone I gave you You'll be able to decipher them by yourself Ah Y ahora podemos ver Todas las inscripciones ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? I might have read it all wrong But if I haven't Then Then Someone is supposed to meet me here To To Meet me and And take my hand Uy ¿Puedes leer el libro ahora? So You can read your book now Did you find what you wanted? Yeah I can But it's confusing I won't bother you with it Not yet Even more to my collection Thank you Está buscando alguien que le I have fullness to do Your loss Pero si ya pues termina de hablar No me digas A morir Notas de sonido Fuego Todo lo que he ido leyendo O sea que todo lo que he ido leyendo Aunque no lo sabía Ahora con la piedra Ya se me ha puesto en el archivado Señor del pináculo Un señor del pináculo Un mago de estos toca pelotas Y A ver si me puedo cargar al mago Sin que me vea Ya vienen del pináculo A tocar las pelotas El mago ha reventado Desde el pináculo A ver si se donde están sus Sus vasijas ¿Dónde coge? ¿Dónde la coges? Vasijas Bueno, las vasijas vienen de aquí dentro No podemos poner Las vasijas vienen de aquí dentro Huye, huye Señor del pináculo malvado Por aquí Mira quién viene El caraco este Que viene el del pináculo Que viene el del pináculo Ya acabo Menos mal que me dan Abre, abre No, no, no Ahora aquí Ahí está la vasija Hay un pergamino aquí Pero los magos estos cabrones Pero los magos estos cabrones Ya estamos al otro lado ¿Veis? Hemos cruzado Solo se podía venir por aquí A ver si Madre mía A ver si hay que reventarlo esa mano Porque nuestro señor puñalada No les hace apenas nada Son a los azulitos Esos a los que hay que Sí, sí Uh, recuérdame ahí Uno menos Nos quedan pocas pociones Sabe una patada A ver tú Otro que ha reventado Y por aquí es de donde venimos ¿No? Que está el señor del pináculo ahí Sí Vale Esto lo podemos romper Lo dar aquí ¿Y aquí qué hay? Se puede entrar en otra zona Bueno, bueno Ahora hay muchas zonas Lo que necesitaría es algo para guardar Aquí una escalera Aquí no hay nada Ahí hay un señor Ahí hay otro señor Y por aquí Un agujero que caes a A no se sabe dónde No te vayas a caer A abrir Está cerrada Ahí quienes salen Quienes todos los que salen aquí Arañacas de estas Eh, eh, araña gorda Araña gorda Araña gorda No te caigas Dos araña gordas 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 Corre, 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 corre Madre mía Qué susto Madre mía Qué susto Muy seguida, ¿no? Vale, por aquí Aquí está este El fuego me quita vida Muerto Ahí está el señor Ese grande Y aquí hay otro señor De pináculo Ah, bueno, no Por ahí estaba Uy, 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 uy Qué cosas De verdad Qué cosas ¿Aquí se puede abrir? No Vale, esto ya lo he visto Perfecto Me falta Donde están las arañas gordas Aquí Me queda poca vida Ya, pocas pociones Esto por aquí hemos subido Y por aquí No se puede ir, ¿no? ¿Se ven las telas? ¿Estas son telarañas O qué mierda son estas? Mira, mira ¿Dónde están las arañas? Aquí está O sea, le he matado a la pequeña, ¿no? Ah, no, a la grande Guay Y esto por qué no puedo pasar por aquí Hay algo que me entorpece por aquí Y fallo No me voy a dejar pasar Y la gorda ¿Dónde está? Hmm Vale Ahí está la gorda Ahí quedan pequeñas Por aquí ya habíamos estado Creo que esto está cerrado, ¿no? Sí Ahí queda una pequeña Madre Mario ¿Y la otra dónde está? Envenenado Y por aquí Ahí queda otra Madre mía Arañas Hay otra en el techo, seguro Me cago en Una menos Míralo Ahí está la gorda Ahí está la gorda Que está echando huevos Joder, su madre Qué asco Son feísimas Vale Y por aquí Escaleras Esto está cerrado ¿Lo he visto todo? Por aquí Usar Abre la puerta Metiendo las runas Ahí estamos Cofre A ver Quiero una araña No Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Madre mía Qué tensión llevo Empuñadura de arma Objeto misión Y púa de navajero Espada Púa de navajero Empuñadura de arma Objeto de misión No sé A lo mejor esto Debe ser para algo Y no sé qué De navajero Garras Esta es la que tengo puesta Aquí ¡Hostias! Púa de navajero 116 Y pesa 4 Pesa 4 Pero esto pesa muchísimo Esto pesa muchísimo 60 120 116 No, no me lo voy a poner Me siento cómodo con las Con esto Abrir De aquí donde he abierto Ah, vale Creo que esto me suena Ah, vale Aquí es donde hemos entrado Que tiene que estar por aquí El señor de pináculo Ahí está Vale Me gustaría guardar Ah, mira Por aquí tiene que estar Rompo las vasijas O ya las he roto Puede que ya lo haya roto Voy a ver si me lo puedo cargar Y así me lo quito de en medio ¡Tú, pináculo! Me he metido un buen peneo No, no lo he roto, no lo he roto ¿A dónde lo está cogiendo esto ahora? A ver, lo estoy cogiendo del otro lado Por ahí Pues sí, está bueno Pues nada, me voy Me voy Adiós, señor pináculo Por aquí ya hemos entrado Agujero Por aquí hay escaleras, ¿no? Ahí ya hemos estado Escaleras Nada Un mago de estos agresos Muere Y está ya Bueno, un poco Creo que me voy a poner La poción A ver Uno menos Se me ha dado bastante experiencia No sé si es porque llevo ya muchos muertos A ver Por aquí no sé a dónde llegamos ¿Podría saltar allí? Sí, podría saltar allí ¿Y por aquí qué? Madre mía, vaya al eveninto Otro señor del pináculo Este sí que es el que se veía de allí Thor, martillo grande No le ha dado No le ha hecho ni pica de daño De ahí tengo ahí otro amigo Ah, y ahí es donde... hostia Aunque me mata Sin pociones Sin pociones Me cago en la madre que lo trajo No, no, no Vale, a ese le he matado Y me tengo que cargar el... Me tengo que cargar aquello de allí Hostia, por aquí no sé si vamos a poder ver ¿Puede pasar? No Sí, sí, que pasa, sí Bueno, no pasa Se queda allí tonto Tengo que ir hacia allá Y cargarlo de allí Y ahora ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué no le das? Es de esta ¿De dónde la está cogiendo? Ah, de aquí Uh, ha faltado el canto un duro A ver tú Me mata, me mata, me mata ¿Dónde la está cogiendo? Sí, no le das a la llave Me parece genial Me parece genial Pero no Me da a mí que no para Me voy a petar el caca así No me toques las pelotas Bueno, ya sabemos por dónde hay que ir Sabemos todos los monstruos que hay que enfrentarse Y a ver dónde salimos ahora Porque esta es otra Bueno, caímos de aquí Bueno, no está mal 16.000 Hemos perdido 16.000 Bueno, vamos a dejar por aquí ¿Vale? Nos veremos en la siguiente semana A ver si ya nos enfrentamos al gordaco grande Ese que está ahí martilleando O nos enfrentamos O no sé qué hay que hacer Pero bueno Ya sabéis lo que digo siempre Sed buenos Y tened cuidado ahí fuera